Es el fútbol de Parque. Le compramos un regalo de cine. Además, cada uno ponemos 10 euros y 15 euros para hacer una fiesta. Entonces vamos a empezar a preguntar. Escribe la función que relaciona el número de asistentes, el número de asistentes y lo que pone cada uno. Está claro que si tienes un amigo, el amigo pone para el regalo en euros. Si hay 2 amigos, cada uno pone 50 euros. Si hay 4 amigos, 25 euros. Si hay 5 amigos, 20 euros. Si hay 10 amigos, 10 euros. Entonces, para saber cuánto tiene que poner cada uno para el regalo, no tengo más que librir 100 entre X, que es el número de amigos. ¿Vale? Pues siempre entre los dos tienes que poner 100. Pero, además, cada uno tiene que poner 15 euros para la fiesta. Así que es la función que me relaciona el número de amigos que van a su fiesta con lo que tienen que poner. Si fuera uno nomás, si fuera uno nomás, pondría 115 euros. Los 100 regalos, más 15 euros. Si son 2, cada uno pone 50, más lo que pone para las fiestas, 35. Son 4, 40, que son 20, 35, que son 10. 25. ¿Vale? Ahora, ¿por qué es esta? Porque esta es distinta de la anterior. Porque esta, aparte de la función del valor generado inversa, tiene un número aquí que se suma siempre. No es bastante. Si yo dibujo esta función, voy a dibujarla haciendo la tabla para números grandes. Imagínate que tiene muchísimos amigos. Si fueran 100 amigos, cada uno tendría que poner, por el regalo, un euro. Más 15, 16 euros. Conforme más amigos hay, 1000 amigos. Solo tendrían que poner 10 céntimos para regalo. Y tendrían que pagar 15,01. Si te fijas, el dinero que pone cada uno, 15,01. Nunca va a bajar de 15. ¿Vale? Puede ser 15 euros más la parte de regalo que le corresponde. A eso te le llamo, asíntota horizontal. La función esta, y nunca va a bajar de 15. Si tienes infinitos amigos, vamos a poner un poquito para regalo, pero los 15 euros lo vamos a poner para las 15. Así que va a hacer un pedazo de fin. Y por el otro lado, sería una cosa así. Si no nos interesa, pero esto lo vamos a dibujar igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.